Hola amiguitos, muy buenos días. Hoy les vengo a compartir esta nueva tendencia que anda muy popular en las uñas acrílicas y se llama 3D French. Yo sé como dimensiones en tu uña acrílica, me gustó muchísimo, se mira muy elegante, solamente que es un poco laborioso para realizar. Tal vez en una uñita estaría más que perfecto, pero en todas las uñas la verdad que no lo recomiendo mucho por negocio, ya que se va a estar usando gel y la verdad no, siento que es muy tardado para hacerlo completamente en todas las uñas. Se mira muy bonita y anda muy popular, así que espero que me acompañen y vamos a comenzar. Entre los materiales que vamos a estar usando, vamos a estar usando gel y yo elegí diferentes tonalidades que voy a estar usando. Y voy a estar usando para empezar a hacer la almendra, vamos a estar usando este cover precioso que es como, es un tono como almendra, rosadito así, muy muy bonito, así que con ellos vamos a comenzar. Para este tipo de uñas puedes estar trabajando en la punta deseada, cuadrada, pequeñita, estileto, como tú pues desees. Antes de la aplicación de mi almendra estuve aplicando mi primer, voy a empezar a levantar la primera perla, estaré quitando un poquito de humedad, haciendo el pincel así hacia la toalla. Esto es para que la almendra o más bien esta perla no quede muy líquida y que se nos vaya a mover por toda la parte de la uña. Lo que queremos es lograr que se quede en un solo lugar y uno ir jalando o ir aplicándolo en las partes deseadas sin tener el problema, verdad, de que se escurra o que se vaya por todos lados el acrílico. Y así pues ir formando nuestra almendra en nuestra uña. Yo la quiero un poquito más alargada, así que le voy a ir dando la formita pues deseada. Sentí que me hizo falta un poquito en la punta y voy a completar aplicando esta otra perlita, espero que tome consistencia. Y ahora sí, solamente la voy a llevar un poquito para enfrente. Y ahora un poquito para atrás, uniendo, uniendo con la aplicación anterior. Y ahora solamente voy haciéndole esta formita, pero como les digo, si no nos queda muy bien que digamos, podemos limar. Esto es opcional, así que voy a empezar a limar un poquito la almendra. Para empezar a aplicar los demás, los demás detalles a este 3D. Como siguiente paso, la punta es muy importante, así que voy a estarle haciendo lo mejor que se pueda, pues la punta, porque aquí van a ir los colores. Voy a comenzar con el tono más subidito, voy a poner diferentes tonalidades. Entonces, miren, para este tipo de diseño yo te recomiendo un pincel así, porque lo estuve tratando de hacer con otro y la verdad como que no quedaba el color. Me quedaba muy uniforme, así que mejor me agarré este y creo que se presta mucho mejor. Voy a estar contorneando la almendra, no subirme para que no pierda la forma que pues ya le aplicamos en ella. Me salí de cámara y la verdad que es muy, muy fácil. Esto es muy fácil. Esto tiene que quedar más o menos grandecito, grueso, porque aquí vamos a estar aplicando acrílico, así que tiene que ir un poquito más gruesa la línea. Ahora, es muy importante llevar a curar perfectamente bien, porque al momento de encapsular con acrílico cristal se puede pues craquelar, así que perfectamente bien se debe de curar. Ahora, como siguiente paso vamos a estar cubriendo únicamente nuestro tono rosa. Acaso llegamos a cubrir de más, no importa, ya que se puede perfeccionar con la lima, así que solamente vamos a concentrar todo el acrílico en esta parte. Voy a contornear un poquito con mi pincel para tener que limar menos. De la punta la verdad no me voy a preocupar mucho, ya que aquí voy a limar. Solamente como les digo, solamente como les digo que quede al mismo nivel. Ahora sí, ya que esté completamente seco voy a seguirle dándole la formita cuidadosamente, nada más para perfeccionar y así seguir con el siguiente color. Ahora seguiré con este otro color. La verdad que sí es fácil, solamente el detalle de estarlo haciendo muy cuidadosamente, para no subirte con el otro color. Así que por esa razón les digo que por negocio la verdad no conviene. Es muy tardado el aplicar el gel, luego que tener que perfeccionar, la verdad no. Y de igual manera llevo a curar el color perfectamente bien. Ya que esté bien curadito, vuelvo a tomar de nueva cuenta mi acrílico cristal. Solamente con la intención de cubrir el tono pues que aplicamos. Voy haciendo mi dedito hacia atrás para que me ayude esta posición y el acrílico pues que se vaya hacia atrás. Y perfeccionamos un poquito muy bien en el área de la punta. Ya que se haya secado perfectamente bien el color, voy a estar perfeccionando, dándole una mejor sonrisa, dándole una mejor sonrisa para empezar con el otro color. Para finalizar esta uñita en la punta voy a estar acompletando con esta mezclita. Nada más que voy a estarla aplicando muy cuidadosamente en la punta. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, ya que esté bien aplicadito voy a estar encapsulando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que esté completamente seca vamos a pasar a limar. Serle sincera, pensé que no me iba a quedar bien. Ya cuando iba a la mitad dije no, no me va a quedar nada bien pero creo que me quedó bien. Ya después de haberme, me fui a lavar las manos para quedar completamente libre de polvo y aquí voy a estar aplicando mi gelecito V o si las quieres hacer completamente mate también lo puedes hacer. Y ya solamente voy a llevar a curar a mi lámpara V. Y bueno amiguitos así fue como me quedó, me gustó la verdad. Ya para finalizar voy a estar aplicando mi aceitito para cutícula en mi área de la cutícula. Honestamente sí me gustó, fue algo muy bonito que luce muy bien pero como les he dicho por negocio es muy muy cansado. Imagínense, imagínense en todas las uñas. La verdad que no pero pues es algo que quería intentar. Pues queda bien la verdad nada más que si lleva un poquito de tiempo pero queda muy bonito, muy elegante. Así que pues reto cumplido. Me gustó muchísimo como quedó. Y espero que ustedes también, que lo intenten, que lo lleven a la práctica. Nada más son cositas que se ponen a la moda y uno verdad quiere también andar a la moda. Fue algo muy padre. Y espero que a ustedes les llegue a servir y que les llegue a gustar este 3D French. O si acaso te da flojera. Y otro detalle que descubrí que me encantó que no pasa nada con el gel encapsulado. Queda muy bien así que voy a estar usando esta técnica para mis uñas. Así que muchísimas gracias de todo corazón y esperando que les haya gustado. Muchas, muchas gracias. No es perfecto pero pues me gustó. Muchas, muchas gracias. Bye. Los quiero muchísimo.